Este día el Hospital General San Juan de Dios dio a conocer los detalles del estado de salud de Cataleya y Alma. Dos niñas que fueron trasladadas desde el hospital de Chiquimula luego de la tragedia que ocurrió en la escuela mientras ellas se encontraban estudiando y un techo vecino les cayó encima. Llegaron hasta la pediatría de la emergencia en estado crítico, pero este día se ha dado a conocer cuál es su estado de salud luego de que incluso una de ellas fuera intervenida quirúrgicamente. Para ello me acompaña el jefe de la pediatría, Juan Carlos Reyes, que nos pueda comentar. Buenas tardes. Sí, pues como bien se dijo, las nenas fueron referidas del hospital de Chiquimula en estado crítico. Ingresaron con nosotros a cuidado intensivo, donde se les dio todo el manejo que ahí se requiere, con ventilación mecánica, soluciones, medicamentos especiales. Y fueron llevadas a la operación de una de las nenas porque era necesario hacer una operación neuroquirúrgica. Gracias a los equipos de trabajo de neurocirugía intensivo y emergencia, pues las niñas ya salieron de esa fase crítica aguda del cuidado intensivo y ya se encuentran en un área de encabamiento mucho más estable y esperando que evolucionen satisfactoriamente y hacerles unos últimos análisis. Doctor, Cataleya fue la niña que fue intervenida quirúrgicamente. ¿Qué tipo de cirugía es la que se le hace a ella? Pero también, ¿cuál es el seguimiento que van a tener estas pequeñas considerando que les cae una estructura de metal encima y tienen apenas 5 años? Pues lo que se realizó fue un levantamiento óseo, ¿verdad? Lo que significaba que su huesito estaba un poquito pues hundido, se les entraron los neurocirujanos y lo que hicieron fue levantar ese hueso para evitar el daño al cerebro. El pronóstico pues hay que seguirlo evaluando, hay que seguirla chequeando y hay que ver más o menos en 6 meses, un año, cómo se encuentra su desarrollo neurológico para poder ir ya pues esclareciendo más cómo quedaron después de todo este problema. El Ministerio de Salud también ha dado a conocer que otras dos niñas que se encontraban en estado crítico en el hospital de Chiquimula también ya han sido dadas de alta y se encuentran recuperándose satisfactoriamente. Hay que señalar que cuando el techo de esta escuela colapsa, el pasado 24 en total fueron 10 niñas las que tuvieron que ser trasladadas al hospital de ellas, lamentablemente una pequeña ya falleció y ahora también el Ministerio Público se encuentra realizando una investigación para esclarecer a los culpables de esta tragedia, pero sobre todo también aquellos padres que se encuentran pidiendo justicia pues estas niñas de tan solo 5 años se encontraban estudiando mientras ocurrió esta tragedia.